Oye, bienvenido. Muchas gracias. ¿Bailaron el fin de semana? ¿No bailaste, Raúl? No, no bailé mucho porque, ¿sabes? Lo dejo a los profesionales. Bailar es bailar. Y la verdad que, mira, Camilo, el problema es que yo no quiero seguir bailando para que Lili no se enoje. Cada vez que bailo le gano. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? ¿A que tú no sabes con quién bailé este fin de semana en la pista de bongos? Con William Levy. Y con... La esposa no puedo decir, la novia. ¿Pero qué hace William Levy viendo a bongos con las muchachitas de 16 años que están ahí? Él no aprende. Yo no dije nada y después me regañan. Me lo llevé yo a bongos. No te me metas. Y a la abuela si me está viendo. Un beso. Te digo lo del baile porque es importante bailar y no tienes que ir a hacer esa huelga de hambre, esa dieta liquida, sino que bailas y entonces ya estás en forma y todas las cosas. Pero bueno, vamos con... La huelga de hambre. Vamos con Mira Quién Baila y ahorita charlamos de la pieza. Veamos lo que pasó ayer tras mambalinas. La segunda competencia de Mira Quién Baila los tenía a todos con los pelos de punta. Bueno, casi a todos. ¿Qué me recomiendas que me haga hoy en el pelo? Láceo de David. Me encanta la idea demasiado. Después de estos besos apasionados, la expareja del macho le daba los últimos masajes y esta vez los que boxeaban eran John y Rogelio Martínez. Scarlett no parecía bailarina, sino reportera de Univision.com. Y Diana y nuestra Jackie bailaban desde una hora antes. Para el público, New York fue la ganadora en la primera semana, pero John arrancó otra vez los duelos con pie derecho. Y a ritmo de salsa le ganó a Scarlett Ortiz, quien, según los jueces, todavía no explota toda su sensualidad. ¿Qué vas a hacer para sacar esa Scarlett salvaje? Voy a trabajar en tratar de soltarme más, de soltarme más. Luces, eres el galán de esta noche. Muchas gracias. Mira, puedo ser galán, puedo ser quinceañero en una fiesta, puedo estar en una boda, puedo ser un maitre d' en un restaurante. Señor Camilo, su mesa está lista. Muchas gracias, vamos, vamos a comer. Con guantes de boxeo y todo parecía Diana Time, pero Vadir Derbez y su estilo disco acabaron con Las Reyes y hasta con John Travolta. Venga lo que venga, le voy a echar todas las ganas y a ganar. Finalmente llegó la remancha de Rosa Gloria Chagoyano. Y ahora valoraron mi esfuerzo buscando guayabando. Le ganó a Marcelo Buquet, a quien no le gustaron ni las guayabas ni el comentario de Alejandra Guzmán. ¿Estabas pisando cucarachas o qué onda? Creo que es un tanto grosero y a mí no me gusta la grosería, sinceramente y sencillamente. ¿Estás hablando mucho con el macho o qué? Niurka retó a la Guzmán a un duelo de tatuajes indiscretos. A mí me dolió porque me picotearon la p******. Y en el género urbano, la vedette tiró por las cuerdas al macho camacho. A Mira Quién Baila le llegó el perreo, literalmente hablando. Los jueces hoy se pusieron fuertes, que hay que bailar. Bueno, no tenés razón, pero es que esto es duro, Yurón. Uno termina una semana y después cuando él te mete a trabajar pedito, esto es cosa que uno tiene que hacer el cantazo, si no, Yurón quiere. Rogelio Martínez fue la última víctima de la noche y después de perder este pulso con Jackie, el mexicano recibió una clase completa de bachata. El calor del Caribe por fin abrigó la pista de Mira Quién Baila. Este es mucho caso a lo que dieron los jueces, el jurado, la semana pasada. Diviértete. La segunda ronda entre los ganadores dejó a Rosa y a Vadir como los dueños de la noche. Jackie y John estuvieron muy cerca y Niurka, con el regional mexicano, se dio su corona de la semana pasada. Creo que me pusieron algo demasiado simple así como para que yo dijera, ponme mucho brillo en el vestuario porque si no me ven por la ropa no me van a ni a ver. Bueno, Niurka lo que dijo o como explicó lo que le pasó es que las coreografías del final no fueron lo suficientemente complejas para lo que ella sabe hacer. Entonces que como que... Que está demasiado simple para ella los padres. Sí, que está simple. Y el carla de Ortiz es un poquito aburrida o no, porque la veo ahí como que... Entonces le parecieron un poquito no tan complejas y por eso no las pudo hacer Niurka.